Luego Chávez dejó fórmulas que garantizan el financiamiento productivo para los próximos años. Así lo indicó el presidente de la República, Nicolás Maduro, al entregar este martes créditos a campesinos del Estado Apure por un monto de 60 millones de bolívares. El gobierno nacional garantiza el acompañamiento financiero y técnico para promover la producción nacional. Nuestro comandante en jefe garantizó para este año y dejó fórmulas financieras para garantizar todos los seis años de este periodo y más el financiamiento del proceso de producción, expansión de la producción y crecimiento de la economía de todos los campos venezolanos, la producción de alimentos en las tierras de Venezuela a través de la gran misión agrovenezuela y a través de dos instrumentos fundamentales, el FONDAS y el Banco Agrícola. La meta establecida, convertir a Venezuela en una potencia agrícola. Diversos rubros desde ganadería, maíz, algodón, maquinaria agrícola, tal como los programas que usted tuvo la oportunidad de acompañar y estar siempre a la vanguardia con nuestro presidente, maquinaria belorrus, maquinaria granil, la mejor maquinaria que puede traer nuestro país, Argentina, hoy también vamos a estar recibiendo. Son 60 millones de bolívares que en el marco de la gran misión agrovenezuela están dándose ese impulso para los campesinos acá en el Estado Apure. Más de mil campesinos recibieron los recursos. Recibe por parte del Banco Agrícola el ciudadano Gonzalo José de Rivero, un crédito para ganadería. De esta manera se cumple con la continuidad de la revolución agroalimentaria en el país, el fortalecimiento del sector campesino y el poder en manos del pueblo.